100 días de Abinader, queremos el 30% del AFP, confiscar los bienes robados del PLD, inicio de exportación de haitianos, austeridad fiscal, eliminar botellas, procurador independiente. No queremos pretextos de que coronavirus o que eso es culpa del PLD, o que cuatro años es muy poco. Si no pueden hacer eso, si no pueden también, se van más rápido que lo que canta un gallo. Ahí está, ahí está lo que manifiesta ese amigo que nos escribe directamente desde la Romana. No pretenda la gente del gobierno que lo van a enfrentar a todo al mismo tiempo. O sea, sería algo, sería justo, pero no conveniente ni táctico. Si es que hay voluntad por parte del gobierno. Pero tiene que haber voluntad, Rubén, porque la gente votó por eso. Pero la gente votó por eso, tiene que haber voluntad. Pero yo veo como que tú has ido cambiando. No cambiando. Claro. Como un destemple, ojalá que no sea. Yo veo como que tú has ido cambiando tu posición de radical. Ha ido como enflojando. Lo que veo es un destemple. Te estoy observando, tiene dos días. Tiene dos días como que, no, que espérate, que esto, que mamá estaba lavando, que aquí. Veo como un destemple. No, yo. No, 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 no. La gente votó por eso. La gente votó por eso. Fue entonces, como Luis Abinader propuso, un fiscal independiente y todo esto, que dice que posiblemente sea la procuradora Miriam Germán. Eso es lo que se está, lo que ha estado circulando desde hace días. Y en el PECCA, ahí están proponiendo a, están proponiendo ahí a alguien ahí. No, pero la como procuradora, están, hay varias voces que se han levantado a favor de que sea Miriam Germán. Sí. Miriam Germán. Entonces, ahí está. Yo veo como que tú has ido como, no sé. No, no sé. Como que tú has ido como variando, no sé. Todo enflojado. No sé.